Mi nombre es Enrique Lazo. Amigos de Venezuela y el mundo, hoy vamos a tener la oportunidad y en mi caso el placer, el privilegio de conversar con un actor venezolano muy, muy importante, un hombre joven, pero entre tantas cosas que ha hecho Luis Jerónimo Abreu hizo el personaje de Bolívar, que es uno de los personajes más difíciles que le toca hacer a cualquiera en América Latina y está con nosotros Luis Jerónimo. Qué placer Luis Jerónimo. Te quiero Enrique, gracias por esa presentación. Mira, cuando Chamo, ¿tú te imaginaste que ibas a personificar a Simón Bolívar? Nunca, nunca, aparte por el tema de parecido físico jamás, me pareció un personaje maravilloso de hacer, pero decía, no me va a tocar nunca. Gracias a Dios Caracol no tenía como prioridad que nos pareciéramos. Yo vi compañeros que maquillados se parecían un montón y dije, rodé, no quedé. Qué maravilla. Y te fijaste, por ejemplo, hay un papel memorable que hizo Mariano Álvarez de Bolívar y de José Eduardo Hernández. Bueno, Mariano era un actorazo. Mariano hizo varias veces de Bolívar. Lo hizo en Manuelita, la de Rizquez lo hizo en televisión. Para mí fue una referencia, Mariano. Mariano, siento que esa parte de locura de Libertador, Mariano la manejaba muy bien. Era así como... Porque yo siento que Simón, de alguna manera, estuvo a milímetro y medio de estar loco por el carrizo. Y gracias a eso logró todo lo que logró. Mira, Luis Jerónimo, hay un antecedente en Colombia de un actor que, de tanto ser Bolívar, se creyó Bolívar y empezó a hacer cosas loquísimas, iba vestido de Bolívar, una serie de cosas. En el caso tuyo, ¿no te afectó hacer de Bolívar en un momento dado? No, no, yo con ningún personaje creo que me quedo muy pegado. Yo hice en corte y para mí es fácil salir. De repente no fue a salir de las emociones. Te pongo un ejemplo. Haciendo el Chema para Telemundo, hizo un personaje de un narcotraficante extremadamente malo, diabólico, cruel, es la palabra que estaba buscando, y lanza a unos niños por un puente. Por casualidad de la vida, me tocó un niño contemporáneo con el mío y también pelirrojo. Yo lancé el muñeco por ese puente y sonó ¡toc! cuando cayó una piedra. Horrible, sí. Y me fui a mi casa arrugadito, ¿no? Me costó un mundo hacerse, aparte tenía que disfrutarla un montón. Pero el personaje no. Esa emoción sí me quedó así como diciendo, ya va, ya va, ya va, déjame una merengada de cebada, fría, déjame bajarle dos porque me fui como tristón, ¿no? Pero el personaje no, es fácil. Lo que sí fue, perdón, es que el momento social, político y demás del país con Haciendo Bolívar, a veces había parlamentos que tú lo leías y decías ¡oh! Esto está pasando ahorita. Aparte, no tengo que actuarlo, me sale normal. Había muchas cosas que coinciden por épocas y entonces tú lo leías y decías ¡oh, Dios mío! Y sí te movió un poco el piso. Mira, este personaje con el que yo estoy conversando ahorita que ustedes están viendo, Luis Jerónimo Obreu, es hijo de una mujer directora de cine, a quien conocí mucho y que quise mucho, Aide Ascanio. Y también el padre de este niño es un actor. Y también él se crió con la pareja de Aide Ascanio, su esposo. Otro de los seres más importantes de Venezuela que es Guillermo Carrasco, una de las mejores voces. O sea, tú no tienes derecho, Luis Jerónimo, a actuar mal, papá. Tú tienes que ser un superestrella. Pero si tengo derecho a cantar mal, porque lamentándolo mucho, aunque yo viví tanto tiempo con Guillermo, él lo intentó, pero no era de nada. Yo tengo, hay una interrupción entre el oído y la voz. Aquí hay un cable que está interrupción. Lo que yo escucho no lo puedo reproducir. Yo creo que yo me ponía, recuerdo, me ponía en el carro y ponía música. Eso que está sonando ahí, ¿qué es? ¿Guitarra? No, es piano. Ok. Eso que está sonando ahí, flauta. No, bicho, batería. O sea, yo me he hecho todo perdido. Y él lo intentó, cosa que me duele. Me ha encantado tener un poco más de talento musical. De hecho, ¿qué música te gusta, Luis Jerónimo? Creo que toda, creo que es por el momento. Es decir, el reggaetón a la que menos me puede gustar, pero no puedo negar que suena de repente un ritmo de reggaetón en la radio y uno se da cuenta, es así, ¿no? Pero no me mata, no me mata, no veo un concierto o no compro música de esa. Pero creo que me gusta toda, me gusta toda, depende del momento. ¿Y bailas, tú bailas? Mal, pero como soy un actor, meto el paro. ¿Te gusta? No, fíjate, no soy tanto de bailar. Yo prefiero una reunión, más que una discoteca, siempre fui una reunión en la casa. ¿Usted qué baila? Un actor tiene que bailar. Ah, no, pero es que yo puedo bailar, o sea, que lo haga bien es otra cosa, son cosas distintas. Y puedo actuar que bailo, eso es otra cosa. Lo he hecho en teatros musicales, por ejemplo, actúo que bailo. Y ahora, en IBC, le dieron un trabajo muy importante a Luis Jerónimo, un programa de los mejores programas que se hacen en Venezuela de televisión y Luis Jerónimo va a ser el próximo animador de ese programa. Te agradezco que no seas hechoneta después que estoy diciendo eso, pero es verdad. O sea, que estás muy joven y, sin embargo, te dieron esta oportunidad que es conducir un programa de noche muy importante. Lo que más me encanta de ti es que me digas joven, pero te voy a decir una cosa, no solamente voy a tener esa oportunidad, sino que tú vas a venir de invitado. Estamos hablando de esas cosas para ver. Mira Luis Jerónimo, tú eres caraqueño. Sí. ¿Y en dónde estudiaste primaria? Empecé en Juana de Arco, San Bernardino, y después hubo un momento corto, nos metieron en un liceo público, se casaba mi abuela, duramos poco ahí, y después la mayor parte de la primaria y la mayor parte del bachillerato fue en el Colegio de la Salla de la Colina. ¿Ah, sí? O sea, que tú eres salesiano. Sí, aparte, grandes mis amistades, grandes mis recuerdos es de ese colegio. ¿Y cuándo fue la última vez que te confesaste? Cuarto año de bachillerato. Sí, más o menos. O sea, que de ahí para adelante, de todas maneras. Soy bueno para guardar secreto. Tienes acumulado, yo tengo amigos sacerdotes que te pueden poner un prensión módico y te pueden borrar todo eso. Yo sí, sí puedo decir que soy católico, sí, sí, creo en Dios. Pero en lo que no soy muy amigo, tampoco es que sea enemigo, pero no me mata, es la institución de la iglesia. O sea, ahí tengo diferencias de opinión. Voy a una iglesia, voy a ir a una misa, me casé por la iglesia, conozco padres y curas maravillosos que quiero y son amigos y admiro mucho. Pero hay cosas ahí de todo lo que implica esa palabra que no estoy muy de acuerdo. Una pregunta comprometedora. ¿Te has enamorado muchas veces? Yo creo que sí. ¿Hace? Yo creo que sí. ¿Qué decirte qué? ¿Cómo será que...? Porque cuando uno es chamo y siente que está enamorado, de repente es más deslumbramiento que amor. Pero si te digo por lo que yo he sentido en las diferentes etapas de mi vida, sí me he enamorado. Mira, qué bueno que estás en eso, Jerónimo, porque tú acabas de hablar de una escena horrible, una película que hiciste, que a pesar de que era actuando, te afectó mucho. Ahora te pregunto, habiendo actuado en las cosas que tú has actuado, que estás muy joven, tú eres un chamo, no lo sabes por qué. Yo voy a venir para acá cada vez. Tú eres una persona muy joven, la cantidad de cosas que te falta por hacer. Te pregunto, actuando, ¿tú has sentido amor en un momento dado, deseo por esa persona que estás hablando o simplemente tú actúas y chau? Yo creo que actúas y chauas, hay mucho alrededor. Puedes ser que la persona con que hayas actuado en algún momento de la vida, si estás hablando, te haya gustado algo y ya tienes una relación después o antes. Pero hay un consejo que me dio mi papá una vez hace muchísimos años. ¿Guillermo o Luis? Una vez me dijo, incluso si tú tienes algo con la persona que está siendo tu pareja en la telenovela en ese momento, si están saliendo escondidos o públicamente hablando, a la hora de un beso o escenas de amor, tienes que tratarla como compañera, no como pareja. Porque aparte, si está escondido, los camarógrafos, ¿verdad? Son uno de los tipos más inteligentes del mundo, los técnicos también. Mientras no hace una novela, ya hizo 25. Entonces se dan cuenta. Y sin querer, les va a faltar el respeto ahí adelante de la gente. Porque lamentándolo mucho, en esta sociedad que tenemos, siempre van a hablar mal de ella. ¿No? En todo el mundo. En todo el mundo. Entonces, era siempre un respeto con mi compañera lo más que puedo. Lo más que puedo, porque para mí es indispensable que ella esté bien y cómoda. ¿Has besado muchas actrices? Me imagino que sí. Sí, bueno, tengo más de 30 y pico años en esta profesión. O sea que, bueno, más de 40. Entonces, sí. Qué interesante. Mira, en la carretera, Verónimo, ¿qué música te lleva para poner el carro? Activa, que no me dé sueño, no me dé flojera, que me active. Yo soy muy ochentoso. Puede ser Soda Stereo, puede ser YouTube, puede ser, si vamos a Venezolano, me gusta Malanga, puede ser Caramelo, puedo escuchar a Guillermo. ¿Qué más así? Puede ser. Estos días me regalaron uno de, ¿cómo se llama? Ves, que soy malo con los nombres, que me encanta el último de... Solamente para los nombres. De vos, sprinting. No solamente para los nombres. ¿No te acuerdas cuántas mujeres has besado? ¿No te acuerdas una pinta de cosas? Bueno, es que mi memoria está solamente para la letra. Mira, ¿qué? No pido la letra, las direcciones y todas esas cosas, se me olvidan. ¿Qué te gusta de un director? Uh, mira, me gusta de un director que esté claro en lo que quiera hacer. Me gusta que me deje hacer, pero que me dé sus ideas. Es decir, ¿para qué es importante un director para mí como actor? Una escena tú la puedes ver de 15 maneras distintas. Hacerla de 15 maneras distintas. Cuando uno abra el libreto y empieza a deducir cuál es la manera que más te conviene hacerla o crees que es la correcta, si viene un director y te da algo con razón y dices, oh, eso no se me había ocurrido. Tienes razón. Un director que sea cercano, que se preocupe de los actores, no solo de la parte técnica de las cámaras. ¿A ti te preocupa más aprenderte el libreto o aprenderte el personaje? Creo que el personaje. El libreto después, al principio el libreto te ayuda mucho para crear el personaje. Yo soy de los que cuando estoy agarrando un personaje por primera vez, leo el libreto 30 veces. Porque cada vez que lo lees se te puede ocurrir otra cosa, te das cuenta de otro detalle. Ya después que tienes el personaje agarrado, el libreto lo agarro, lo leo así, veo qué pasa en todas las escenas, si sobre todo es telenovela, pa, 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 pa. Y claro, cuando te consigues una escena que dices, epa, esta escena puede ser un reto, esa la tienes ahí en la mente y la lees más. Las demás que son más cotidianas las tienes ahí. Pero creo que más el personaje que la letra. Mira, Jerónimo Abreu, para que ustedes sepan, ha hecho miniseries, súper famosas, películas de todo. Pero recientemente yo lo vi recorriendo los escenarios, haciendo una especie como stand-up, comedy. ¿Qué fue eso? Bueno, es un espectáculo teatral, pero no sabemos cómo llamarlo, simonólogo, stand-up comedy. Entonces, un espectáculo de teatro que escribimos a cuatro manos con mi papá. Era un momento que mi papá y yo habíamos terminado de hacer una obra de teatro que hicimos juntos que se llamó De tal palo, tal astilla. ¿No? ¿Y qué otra cosa hacemos? Pero era una trágica comedia. ¿Ah? Era una trágica comedia que hicimos en teatro que disfrutamos mucho. Tuve ese honor de poder trabajar con él en las tablas. Y entonces, ¿qué más hacemos? Empezamos a hablar de un monólogo. Y yo quería que él lo dirigiera y lo autorra yo. Entonces empezamos a escribir, empezamos a buscar temas y se nos ocurre este que es La Cama. Un día le digo, habíamos tocado otros temas y ninguno como que nos mataba. Y un día se me ocurrió y le digo, Luis, ¿pero por qué no usamos La Cama como hilo conductor? Me dice, ¿cómo por qué? En La Cama pasa de todo. O sea, cualquier cosa que tú creas que podemos tocar, La Cama va a estar. Es algo que está indispensable en nuestras vidas. Me dice, es cierto. Hay gobiernos que se han caído por una cama, arreinados que se han caído por una cama. O sea, La Cama está presente en toda nuestra vida. Nosotros pasamos, y lo digo en el monólogo, un promedio de 27 años de nuestra vida solo durmiendo. Solo durmiendo, sin contar ver televisión, leer, estudiar, hacer el amor acompañado y solo. Ver televisión, o sea, una cantidad de cosas que está. Y nos acompañan las enfermedades. Uno nace y muere en una cama, o debería. Luis Jerónimo, entre tantas cosas, porque tú has hecho, a nivel de deporte, ¿tú practicas algún deporte? Practiqué mucho tiempo el fútbol. Este, creo que fue el que más practiqué. Me gustan todos, jugué. De manera no organizaba, béisbol, voleibol, no sé qué, pero el que jugué en equipo, organizadamente, campeonatos, etc., fue el fútbol. Pasaste toda tu vida en la calle. ¿Qué posición jugabas? Empecé de extremo, derecho, después pasé a lateral. Y, mentira, pasé a medio, después medio terminé mi carrera como lateral. Casi que terminaste llevando el agua. Tú sabes que la primera vez que me... Sí, bueno, no, arranqué mi carrera llevando el agua. Con mi banca como los primeros siete años, muy feo. Pero la primera vez que me estaba probando el gran mulato Helio, que era el gran entrenador de la SAI, un brasilero que jugó con Pelé y con toda la selección del 60 y pico de Brasil, que era el mago de ese colegio que creó grandes generaciones de fútbol, Exxon Rodríguez, selección nacional, José Manuel Rey, selección nacional, viene de las manos de Helio. Helio me probó de arquero. Y me lancé tres paradas así brutales. Y el Hielio dice, oh, oh. Y eso agarró un balón, fui cerca y dice, autogol. No, ahora, usted va para el leantero. Hizo autogol ahí divertidísimo, pero bueno. Y tú eres así, yo tengo varios amigos, unos son del Barça, otros son del Real Madrid y otros están en el medio. Yo estoy en el medio. Es decir, yo soy, como no vivo en ninguna de esas ciudades, he variado. Es decir, hay veces que creo que debe ganar el Madrid, hay veces que creo que debe ganar el Barça y mis amigos no me creen, los del Barça dicen que soy del Madrid, los del Madrid dicen que soy del Barça. Vivo en esa disyuntiva con todos. ¿Tú eres feminista? Quiero pensar que sí, quiero pensar que sí. En el fondo, seguramente, hay cosas machistas que están ahí en el ADN del ser humano, pero yo quiero pensar que sí. A mí me creó una mujer maravillosa, feminista hasta los tuétanos. ¿Por eso te lo pregunto? Sí, pero sí soy, creo que sí soy. ¿Y Guillermo Carrasco, pana? Si hay alguien así, tolerante, uno de los mejores actos. Guillermo está a esto, a esto, a esto, de ganar la carrera a José Gregorio. Eso es un santo, pana. Bueno, se casó con una mujer que era mayor que él y tenía cuatro hijos. Y era un chamo de treinta y pico de años. Eso es para hacerlo en el altar. De lo valiente que era ese hombre. Si no se hubiera casado con Guillermo, me hubiera casado yo con Guillermo. Me está viendo. Así es el caro de nuestra relación. Mira, algún, ¿cómo se dice? Culposo. Algún procedimiento culposo. ¿Cómo se dice eso? Algo culposo. Comer cosas que no debería. Eso es todo. Yo como muy mal. ¿Ah, sí? Mi dieta se basa en pizza, pero que la gente de hamburguesa. Trato de no. Malas películas también puede ser culposo. O sea, me encanta una mala película por un domingo que no me importa ponerle pausa o no pausa porque ya la cocina va a comprar algo. Me distrae. Yo veo de cine todo lo que sea lo que pueda haber. O sea, no hay... ¿Y cocina? ¿Al menónimo? Sí, sí. Tengo ahí. Creo que en mi familia, gracias a mi abuela, todos los hombres salimos con cierto sazón para cocinar. Tengo un hermano que es chef. Ajá. Si me invitas a comer a tu casa, cosa que espero que haga. ¿Cómo no? Ajá. ¿Qué me vas a preparar? Mira, últimamente, puede ser un asado negro, puede ser la carne mechada, me queda, le ronca, le ronca. Sabe abuela, que es primordial. El malafati, aunque es malafati, pero digo malafati, que es una especie de pasta italiana, me queda muy rico también. Te puedo hacer una ensalada en cesta de parmesano, también te la puedo hacer. Y unas hamburguesas maravillosas. ¿Y dulce? ¿No preparas dulce? Dulce no, dulce no, Claudia sí, Claudia se da muy bien con los dulces. Aquí hice una novela de chef, y hay varios chef amigos que me dieron varios tips. Yo hice una novela donde era chef e investigué el asunto. Mira, Luis Jerónimo, muchas gracias, hermanito querido, por aceptar esta conversación. Espero verte pronto en tu programa Siempre de Noche. El programa se llama Siempre de Noche. ¿Sabe quién debería invitar, que no sale sino de Noche, Jordano? Jordano es un murciélago y la gente no lo sabe. Yo he estado con Jordano en Camerino. Yo no se ve ese dato. Y cuando se ve en los espejos, no se ve en los espejos Jordano, porque es un vampiro. Mira, Luis Jerónimo, te quiero mucho. Yo a ti, papito, te adoro, tú lo sabes. Bueno, la gente lo sabe aquí que el primer comercial de televisión que yo hice lo dirijo el señor Enrique Lasso. Mejor director que yo. Señor Enrique Lasso. No es fácil, ¿no? No, no es fácil. Mi mamá. Vale, Luis Jerónimo. Gracias. Mi nombre es Enrique Lasso. Yo.